Hasta hace escasos minutos en esta playa del municipio de Carnota trabajaban los voluntarios canarios. La solidaridad de los voluntarios llegó a la costa gallega desde el primer día con el desastre del Prestige. Ellos son un ejemplo del trabajo en primera línea. La transformación de un paraíso de vida en un desierto abiótico, sin vida. Es un manto de muerte que llega a las costas y aniquila absolutamente todo. Y vivir eso, vivir las tragedias de las comunidades de pescadores, de los pueblos, esto es algo que no se olvida nunca. Allí estuve unos veintitantos días comiéndome un marrón, que no te quiero ni contar, me vine para acá hecho polvo, con la aringitis química de respirar la porquería aquella, con una depre de caballo porque era muy triste todo. Todavía hoy en día no recuerdo. Recuerdos que emocionan aún a quienes estuvieron allí porque Canarias vivió muy de cerca la tragedia. Desplazamos los voluntarios y compromisos y ayudas para facilitar la recuperación del daño causado. La experiencia, lo primero, el olor, potente olor a combustible, a gasoil, incluso aunque era petróleo, y ver todas las piedras, la costa llena de una capa así, muy espesa de petróleo. Recuerdo la marea canaria de solidaridad que se generó. Trabajos que están resultando duros y meticulosos, porque gran parte de las tareas de limpieza se llevan a cabo en playas como esta. Un desastre medioambiental que veinte años después sigue muy presente. Fue una marea negra de contaminación, pero también una marea de solidaridad por la vida. Fue una marea de solidaridad por la vida.